¿Males experiencias que viviste dentro de los reality o lo pasaste siempre bien? Ay, yo creo que fue hace tanto tiempo que ya... Tan superadísimo. Sí, superadísimo. Sí, no me acuerdo ninguna así experiencia así terrible que yo te diga. No, yo creo que la vida real es mucho más potente. Claro. No tengo ninguna experiencia así tan heavy, sinceramente. Pero es difícil igual estar mucho tiempo encerrado en un solo lugar. O la compañía... Yo lo disfruté, la verdad. Lo disfruté harto. Sobre todo Amor Ciego fue enriquecedor. Fue muy lindo Amor Ciego. Después, sí, por ahí los otros programas fueron mucho más heavy que Amor Ciego, ¿no? La competencia ahí latente. Sí, la competencia me mataba. Yo no sé por qué la gente siempre me metía a competir y siempre fui tan mala compitiendo, ¿no? Y encima después me metieron en pelotón, peor todavía. Y para Chapa después, Calle 7. Es como que, no sé, como que la gente disfrutaba de verme con que no sea tan mala. ¿Era todos los días competencia? Todos los días competencia, sí. Los otros igual se relajaban, no sé, una vez a la semana. Claro, sí. Y vivía ahí. Sí, igual todos los días en pelotón, te llamas entrenamiento. Claro. Sí. Pero sí, Calle 7 era mucho más estresante, pero era lindo también. Creo que fue una etapa súper bonita, digamos. Sí, igual tú. Desde el 3 de la forma esté chamada de trabajo. Sí, sí. Sí.